¿Qué es el Consorcio Trébol? Buscando temas concretos, reales, comprobables, bueno, Consorcio Trébol después de más de 20 años no es más la empresa que levantaba la basura por la puerta de su casa. Esto para que le quede claro al gobierno, ¿es un éxito político? Sí, claro. Si nadie lo pudo hacer antes. Pero también hay que darle a la población en serio la información para saber qué significa lo nuevo. Que puede ser mejor que lo anterior desde ya, porque fue hegemonizante o probioso en términos de contratos. Insustentable en la prestación, con una causa penal. Ahora voy a hablar con el responsable de aquel equipo político, aquel grupo político que llevó tema Trébol a la justicia. Pero si queremos empoderar a las comunidades, como se dice, hay que darle todo. No servido, todo, en una mesa. Ya no está el Trébol, pero está Camioneros, a través de una cooperativa que para mí es una empresa y que provee la mano de obra. Solo como dato, este año, el presupuesto tiene la cifra de 700 millones de pesos de mano de obra. Lo que no está aplicado ahí es el acuerdo paritario que va a alcanzar Hugo Moyano y que se va a traducir únicamente en sueldos porque ya no está la fórmula poliómica durante 20 años que trató de explicarnos a nosotros lo que no tenía demasiada explicación porque la basura no se levantaba. Este dato que estoy señalando antes de charlar con Carlos López me parece central porque en la rendición de cuentas 2020 si había algo para mostrar, para exhibir a las autoridades políticas que han sido elegidas por el voto popular era el contrato con la cooperativa a gestionar. ¿Y por qué lo digo? Porque quiero saber si ese contrato, que no debía contemplar el avance paritario que había obtenido Moyano en 2020 entró con la paritaria del año 2020. No lo explicaron. Tampoco explicaron cómo hicieron para darle a Consorcio Trébol el alquiler de camiones con un 20% por encima del valor de mercado. Con una particularidad esto. Que le alquilaron al Trébol y a la empresa Vitsa, cordobesa. Vitsa que tiene los mismos camiones que el Trébol, bueno, un 20% más barato. Es decir que al Trébol le pagaron un 20% más. Pero si no termina acá la historia de cómo se va el Trébol, juntándola toda, es que lo dijo Karin Álvarez en la sesión de la rendición de cuentas. Le compramos 6 camiones. ¿Qué camiones? ¿De qué año? ¿Qué utilidad tienen los camiones? Estoy diciendo que el Trébol, además de ganar, amortizó hace rato su capital o los costos y es todo ganancia. Y un valor que era imprescindible para Consorcio Trébol. Irse de Moreno sin una marca. Con legajo perfecto. Y así ocurrió. Porque la multa que en apariencia el Ejecutivo Municipal le aplicó a Consorcio Trébol de 42 millones de pesos parece que se fumó. Y si no, vamos a charlar con Carlos López que el año pasado en quórum le propuso a la jefa comunal y a su equipo el nuevo oficialismo que si hacían las multas en papel en Moreno demuestren que ese contrato era incumplible e impagable y que para eso está un gobierno para hacer cumplir el contrato. Bueno, Carlos, gracias por estos minutos. Perdón por la introducción pero me parecía necesario para encuadrar este tema que no hubo empapelamiento. Y Trébol se fue pero sigue estando porque los alquileres de camiones se mantienen hasta tanto lleguen las unidades nuevas que prometió Cabandié que hay una demora pero llegarán. Pero se fue con todo. Se fue con Gloria. ¿Qué te pasa con esto? Sí, con Gloria. En realidad se fue sin la formalidad de haber sido declarada una empresa fraudulenta que ejecutó un contrato fraudulento que se llevó sin causa dinero del pueblo de Moreno. Realmente uno más que preocupación es una pena muy grande por todos los que vivimos acá en Moreno. Son contratos son contratos de mucho dinero que puestos en la calle en obras o servicios mejoraría sensiblemente la calidad de vida de cada uno de los habitantes de este distrito. Bregaste mucho para que se entendiese que pagarle al Trébol lo que no correspondía tenía como traducción aquellas políticas que faltan. No es solamente una cuestión económica era claramente política y social. Es política es política o sea estamos acostumbrados a discutir un tema que es la corrupción porque de eso se trata el tema de Trébol corrupción lisa y llana como un tema como un tema anecdótico que nos sirve la política para demostrar que este gobierno se lleva la plata o aquel gobierno la corrupción y sobre todo en países tan desiguales como el nuestro deberían ser calificados delitos de lesa humanidad porque realmente el significado social que tiene el desvío ilegítimo de dinero hacia lugares que no corresponden realmente generan no solo una pérdida de la calidad de vida en muchísimos casos muertes en muchísimos casos muertes no quiero dispersar dispersarme del tema del Trébol pero ¿cuánto de ese dinero afectado a seguridad a mejorar las condiciones de seguridad para que la policía pueda actuar correctamente que es por lo que bregamos durante años ¿cuánto de ese dinero hubiera evitado la cantidad de muertes que se sucedieron en Moreno? esto es lo que hay que discutir no es solo el problema moral del robo del desvío de dinero que hay que discutirlo porque está mal y no hay que acostumbrarse no hay que naturalizar a la corrupción no es un tema de señores que se sientan a discutir en un bar y a tomar un café el tema de la corrupción el tema de la corrupción tiene profundas implicancias sociales quienes levantamos banderas de reivindicaciones sociales no podemos aceptar bajo ningún concepto el hecho de la corrupción dentro del Estado ¿qué pasó con la causa penal? que no te lo pregunté el año pasado pero cuando digo que se fue no le saco crédito a Mariel Fernández que definió que no había prórroga de contrato ya que algunos miran con máxima atención las palabras que se usan bueno estoy diciendo se fue no en sentido peyorativo sino que tal vez durante 20 años juntó toda la que tenía que juntar el telébol y distribuyó y se fue bien estoy diciendo que le compraron camiones que no sabemos qué camiones le compraron estoy diciendo que la multa tal vez no se ejecutó y se fue con un legajo impecable a ver si se entiende lo que está diciendo López y que lo he vivido durante más de 20 años el servicio nunca fue eficiente y se pagaron todos los años como si lo fuese incluso con un tornado por medio para que se entienda de qué hablamos con algo que es necesario aclararlo el contrato le permitía a la empresa durante 48 horas corregir si no levantaba la basura claro que el problema estaba en que el contrato decía por día y por cuadra entonces ahí aparecían los grandes dibujos que después era difícil encontrar una rendición de cuentas pero vos lo encontraste y lo llevaste a la justicia ese artilugio que hiciste referencia fue agregado en un segundo contrato en la renegociación que se hizo ya por el año 2016 si no me equivoco no, 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 no ese contrato perdón la renegociación se aprobó en 2013 en 2013 con un hecho curioso que fue justamente miembros de la oposición los que llevaron adelante Néstor Lloba fue el miembro informante sí, sí, sí fue el miembro informante del oficialismo es una paradoja ¿no? donde se permitían ese tipo de trampas porque realmente el contrato habla de de pagar la prestación cuando se por día y por cuadra si no pasan un día se le tiene que descontar por más que a las 48 horas vuelva porque no pasan dos veces es más si pasaran dos veces por la por por la casa por las cuadras en cuestión no se llevan dos veces la basura porque la gente no saca dos veces la basura a la calle es una trampa es una trampa que termina así esta historia del trébol ¿qué te deja a vos como hombre de la política que batallaste en el recinto contra el trébol y contra la clase política que se benefició de esto ¿qué termina así? para mí no termina bien y para mí no es un tema terminado porque quien quiera quien quiera aún pasada la rendición de cuentas no le impide a ninguno de los 24 concejales presentarse a la justicia porque hay un hecho muy concreto estamos durante la ejecución en este momento la ejecución de un nuevo contrato que bueno todavía todavía no ve sigue privatizado el sistema esto de la estertización no funcionó no funcionó porque hay una empresa que cobra por el servicio mano de obra mano de obra sí, sí pero está privatizado está menos privatizado que antes lo que tenemos que analizar y a la pregunta tuya ¿qué me pasa con el trébol? fueron los 11 meses y pico de gestión de contratos durante el año 2020 yo desde el principio de año primero primero a título de sugerencia humilde a la intendencia decía que había que controlar esto porque porque el trébol no cumplía y no se le podía pagar por algo que no se cumple la gestión Fernández le pagó todo íntegramente es más hay sumas que todavía bueno creo que hay concejales que todavía preguntan y que no se le dan respuesta no dijiste pueden ir a la justicia y quedó ahí pendiente la respuesta vos la llevaste a la justicia a esta causa el hecho que se haya se haya resuelto afirmativamente la rendición de cuentas no impide que los concejales que que no estén de acuerdo con lo sucedido a los cuales no se le haya brindado documentación se pueda presentar y denunciar a la justicia la irregularidad el trébol se iba incumpliendo hasta el último día bien se le pagó íntegramente no hubo multas porque no hubo multas porque si hubiera habido con lo mínimo que pudo haber hecho la gestión Fernández es mostrar los documentos no solo que hablan de la aplicación de la multa sino la percepción de la misma bien muchos se confunden con que la aplicación de la multa salva el incumplimiento de contrato pero el incumplimiento de contrato implica que no se le pague por las prestaciones no efectivizadas no dadas más la multa la multa es una penalidad ahora es un contrasentido aplicarle una penalidad y pagarle por lo que no hicieron y siempre es mucho más lo que no se hace que la multa en sí mismo Carlos te preguntaba por la denuncia que la tuvo Ponte Corvo que después la archivó después la desarchivaron ¿en qué quedó eso? todavía sigue viva creo que hasta el año 2023 está viva bien, ¿sabes por qué era importante esta respuesta de Carlos? porque aquellos que tienen dudas sepan que hay una causa viva está abierta está abierta el archivo no significa ni sobreseimiento declaración de inocencia no responsabilidad inocencia suena ridículo decirlo en estos términos pero en esto digamos en materia de administración pública hablar de inocencia suena risa quien quiera quiera averiguarlo tiene toda la documentación se la puedo aportar puede seguir con esto yo realmente frente a una fiscal que realmente que formó parte del equipo político del intendente que aparecía lo digo esto porque aparecía festejando festejando las elecciones junto con el intendente digamos forman parte de otro poder del estado que debería ser absolutamente independiente pero bueno todo esto todo esto se puso de manifiesto a la hora a la hora de tratar ese tema a la hora de fundamentar los sucesivos archivos que realmente fue vergonzoso y triste digamos uno no lo vive como algo que se lo toca personalmente yo lo lo hice en ejercicio de mi función y mi función era representar al pueblo de Moreno eso no hacía más que consolidar situaciones de injusticia para con el pueblo de Moreno te hago la última pregunta ¿te decepcionó hasta acá el gobierno de Mariel Fernández? estoy esperando que empiece a funcionar pero no solo a funcionar en lo que hace a obra pública y esto porque estamos en el marco de una pandemia que condiciona 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 todo todo esto la escasez de dinero es notoria es decir pensar que esto funcionaría normalmente sería una barbaridad de mi parte pero estoy esperando que funcione que hablaron de un nuevo gobierno de una nueva política transparente de cara al pueblo y nada de esto hay la transparencia se pudo ver en la rendición de cuentas o sea falta documentación nadie explica ni siquiera contestan en el Consejo Deliberante lo que algunos pocos miembros de la oposición le endilgan caso concejal Agostinelli lo digo porque es justo que alguien que lo pelea sea reconocido no son capaces de eso los modos es decir temas no quiero volver atrás pero temas como el de la planta de transferencia de residuos se manejó con una torpeza política digno de alguien yo creo que alguien que recién empieza en la política tiene mucho más cuidado y realmente era un tema no solo para era un tema para que Mariel Fernández salga del lugar donde estaba reunida toda la comunidad involucrada en medio de aplausos porque yo estoy convencido de que la planta de tratamiento perdón tratamiento de transferencia de transferencia de residuos no solo no solo no solo que es útil desde lo económico sino que además es sustentable desde lo ambiental y que no debe que no puede generar perjuicios a su entorno y esto lo podemos hablar en otro momento inclusive podemos ver cómo funciona eso lo trataron de tal manera que hoy si lo hacen es por la fuerza violentando la voluntad y la confianza que le tuvo la gente ahí por lo que pudimos escuchar hasta le mintieron le dijeron que en ese predio iban a construir una 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 terminal de colectivo de larga distancia que no tenía moreno que no era muy lógico pero alguien se los dijo a los vecinos y era del municipio es decir que no solo fue torpeza sino que han manejado mintiendo defraudando a la gente es decir yo espero que arranque que arranque ese nuevo gobierno transparente y que trabaja no solo de cara al pueblo sino con el pueblo de Moreno no solo de cara no solo de cara